el fuego y que nadie te vea, te soluciona el partido. Te soluciona el partido y estoy claudicando. Me duele asumirlo, pero está bueno reconocerlo. Hay gente que está yendo a comer los asados a tu casa que no se había enterado. No, claro. No, no, se están entrando ahora. No, no, porque ¿qué hago? Prendo el asado tempranísimo, pongo la bolsa de carbón arriba del fuego y cuando llegan, la gente dice, wow, cuántas horas. Sí, sí, la niña es muy buena. Claro, yo soy muy buen asador. Y miro para otro lado. Entonces está, he descansado. Vos tenés que decir ahí que hasta sos un cirujano de cómo se colocan las piñas. Claro. No, pero vos sabés que lo increíble es que yo tengo cierta habilidad para iniciar el fuego. O sea, no me valgo de ningún líquido inflamable ni de nada, nada. Pero le estoy dando uso al carbón. Creo que entró como reindignado. A decir una verdad. No, está de acuerdo con eso, Fede. Pegale, Federico, pegale. Ah, que el micrófono de Marianita. Ah, por el micro. Pero ya va a aprender que le tiene que hablar al micrófono. No, no, pero la persona que estuvo antes acá, entonces habla igual que yo, porque yo le estoy hablando a la misma distancia que hablaba Jime. Pero no toqué bien. Te moviste pa' un lado. No, 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 yo no toqué el micrófono. Lo que pasa es que están de frente al micrófono. No hay nadie ahí en otro programa. ¿Con la indignación que entró, Federico? No, no, yo dije, bueno, alguien cobra. Yo empecé que era por lo del carbón. Bueno, yo también dije, pobre. No es pa' tanto, Fede. Aparte de un payaso. Entró indignado como si todos los días pasaron lo mismo. Por favor. Creo que sí. Un tipo que hace 12 años que trabaja en esta radio. Un poco de respeto, carajo. Ojo que el otro conductor de este programa tampoco le habla a los micrófonos, ¿eh? Es increíble. Este programa es un milagro, ¿verdad? Por favor. Y vos te quejás porque no te invitan a los asados. No, yo no digo. Tenés que agradecer que estamos al aire. No entienden nada. Les enseñás el radio a todos ustedes. Por favor. Ahora, iba a contar algo, Rafa. No, eso y que viviendo con una expectativa rara, porque mis hijas no están en Uruguay, la previa de Reyes. Ah, bueno, es mi primer Reyes como madre. Bueno, por eso, porque estábamos. No le compré mi calzón a chiquitín más. Hablando de eso, yo recién vengo de un centro comercial y sin percatarme de la fecha le comenté a uno de los vendedores, le digo, noto demasiado movimiento para hacer primeros días de enero, dos de la tarde. Dice, no, y hoy a las 12 de la noche no sabés lo que es. Le digo, ¿por qué a las 12 de la noche? Sí. Hoy cerramos, claro, porque no están las nenas, no tengo pendiente los Reyes. Este, hoy cerramos las 12 por Reyes. Sí, sí. Y ya se ha hablado mucho acá, pero ¿qué folclore mucho más atractivo que tienen los Reyes Magos con respecto a Papá Noel? Sí. Yo realmente, yo cedí ante la obviedad de que mi hijo tiene nueve meses y no tiene idea de lo que es un regalo, ¿no? Hay que hablar de lo que son los Reyes. Reignorante. Y ayer fui a comprarle un autito, porque está copado con las ruedas, y con el mismo frenesí que entré también a un shopping, a una juguetería, con el mismo frenesí salí. Porque yo dije, de ninguna manera me voy a someter a esto. Ah, mirá, yo hoy fui a comprar regalos de Reyes, porque son mis primeros Reyes como padre. ¿Y le vas a regalar al chiquito que tiene un mes? Sí. Sí, claro. Obvio. Pero más, te voy a reconocer algo. Yo como que me sigo llevando por lo que fue mi infancia, que era una infancia con mejores Reyes que Papá Noel. Obvio. Yo para Navidad no le regalé absolutamente nada. Nada. Porque había nacido hacía 20 días y le venía regalando cosas. Más, creo que lo último se lo había comprado. El 23. El 20, no sé. El 20 le había comprado algo. Entonces, la verdad, para Navidad no le regalé nada. Pero para Reyes sí. Muy bien. Y compré hoy. Sí, está bien. Está bien, pero con un mes, este... Capaz que fue un exceso lo de la bici. Claro, un mes, un mes. No, ya le falta, ¿no? No, yo iré la semana que viene y le compraré si... Bueno, ayer, hablando acá con Diego González... Yo creo que me gustaría aclararme, Rosa. Aparte un arrodado, 26 años. Claro, es demasiado. Guardala. Sí. En el caso de ustedes que tienen niños chicos, porque en los Reyes todavía a esa edad de niños no llega, pero de llegar a todos los niños, en verdad, ¿no? Los Reyes, Magos, los tres. Sí, claro. Está bueno aclarar esas cosas, ¿no? Que uno compra algo de modo de obsequio. Los Reyes existen para todos los niños. Ah, por supuesto. ¿Para qué te pensás que se deja el pasto y todo eso? Ah, pensé que ibas a hablar de regalos. No, no, no. No, que Diego González contaba acá ayer que el sapo, que es productor de Canal 10, ¿no? Que dice que el sapo le daba regalos al hijo y que el hijo del chiquito hacía... Y que el sapo le decía, digo, pa, estoy copado. Porque la verdad que, viste, que vos haces el sacrificio a veces de comprar algo a los chiquilines, que todos sabemos que es así y que el chiquilín capaz que juega más con la caja que con el juguete, capaz que te salió mil pesos o más. Y dice que el sapo agarró la onda que se empezó a dar cuenta que el niño lo que disfrutaba era abrir el regalo. Entonces dice que cada tanto le envolvía igual una lata de arquejas de regalo y se lo daba y el nene hacía... Que en realidad lo que le gustaba al nene no era el regalo, sino la sorpresa de romper el papel. Así que bueno. Es un buen pique ese. Y bueno, hay que estudiar los gurises porque hay guachos que son más vivos que otros, ¿viste? Sí, a mí lo que me pasa con respecto al tema que introducí a Rómulo es que Clarita, ya de ocho, mira y estudia el panorama. Por ejemplo, el 24 nos visitó Papá Noel y lo vimos. Ah, fue en persona. Sí, ya todos los años ha venido. Se ve que se portan bien, bien. Claro, e incluso estaba dentro del cuarto nuestro. Ah. Apareció ahí todo. Y claro, Emma descontrol, locura, caos. Y para Clarita fue, o sea, primero como desconcierto y después creo que fue la confirmación de lo que ella quiere creer, que es que sí. Divino. ¿Entendés? Que eso está de más. ¿Qué edad tiene? Ocho. Ocho. Está bueno cuando... Madura el nocao. Sí. Madura el nocao. Claro. No, no, no. Es que yo creo que ya te digo que ella tiene información, pero quiere creer otra cosa. Claro, claro, pero está bueno cuando es así y no al revés, cuando vos burlas la inteligencia. Claro. Que te dicen, no, pero igual decís, no, no, pero mirá que sí, que mirá que... Cuando vos no burlas la inteligencia, me parece que está re bueno. Pero no, ella hasta ahora no ha planteado nada. Y bueno, y si lo vio. Claro, y eso, lo del otro día me parece que fue eso, fue como la confirmación, ta, para todos los giles que me dicen en la escuela. Está en mi casa. Sí, yo tiré como hasta los nueve, creo. Sí, yo me acuerdo el momento porque fue desgarrado. No es un... Generalmente es un compañero o un hermano mayor o un primo mayor. Ah, no, a mí fueron mis padres. Mi primo Bruno... Ah, no, a mí un compañero de la escuela. No, mi primo Bruno Dati de Fray Ventos me encerró en un baño. A mí y a la hermana más chica, la hermana tendría que cuatro años. Y nos habló muy fuerte y nos dijo cosas muy, muy fuertes. Y yo salí... Qué mal, Bruno. Salí muy mal de ese baño. Y fui a encargar a mi madre, por supuesto. Y ahí me encontré con algo mucho peor. ¿Qué es la confirmación? Fue la confirmación de aquello que yo creía que era imposible. Sí, a mí me lo contó un compañero que se había enterado el día anterior y estaba en dictado. Yo lo comprendo, él quería compartir con sus amigos. Se había enterado el día anterior o la noche anterior, probablemente de noche, con los padres. Y al otro día vino y me dijo, esto es así, mirá lo que me dijeron mis padres ayer. Qué fuerte. Él todavía no salía de su asombro. Y está, me trasladó a mí también el impacto. Mal, mal. No, pero yo creo que es lo natural, me parece. Agarrás a... Yo creo que si te enterás, agarrás a tus mejores amigos al otro día y le decís, vos... Porque es muy fuerte. Ah, pero ahí mal el padre, entonces. Porque la tarea del padre es comunicarle, si es que así lo considera, y después dejarle bien claro, vos, esto es un secreto de Estado. Sí, pero con un amigo de tu edad lo compartís. Onda, vos, ¿te enteraste de esto? Bueno, mi sobrino es tan enloquecido que lo descubrió solo y no se lo dice a los amigos porque él entiende que él es un ser superior. Claro. Porque él lo descubrió solo, entonces tipo, bueno, chicos... A mí me pasó que me agarraron, entró, curiosamente no fue ni por Papá Noel ni por los Reyes, fue el Ratón Pérez. Ah, otro. Que cinco, seis años, él cayó en una tecla y salía a manguear por el barrio. Porque yo vi, bueno, acá, y fui a mi abuela al lado y había, cuando a la tercera casa me dijeron, no, venga, no ande pidiendo por ahí, ¿por qué? ¿Por qué no? Y bueno, y lo otro.